Vamos a continuar hablando sobre ese mismo tema en esta oportunidad con el presidente del Consejo Municipal quien señala que no se llegó a ningún acuerdo con el sector mototaxi y que el pedido que estaría realizando este sector no es competencia del Consejo Dar Solución. Es muy importante decir y aclarar a la población de que nosotros como Consejo Municipal hemos dado todas las alternativas y propuestas que se podrían dar e incluso cediendo y abriendo espacios a todo el pedido que hacía el sector mototaxi donde no estaban de acuerdo con el estudio socioeconómico nosotros le propusimos y a pedido de ellos que se reinicie nuevamente este estudio socioeconómico no quisieron, se planteó una propuesta de una tabla de precio de acuerdo a lo que ellos aprobaron el Comité Cívico, el sector mototaxi, estuvieron en todas las sesiones de comisiones con ellos se aprobó todo, especialmente con el presidente del Comité Cívico él estuvo siendo parte de esto y ayer viene con un discurso demagógico queriendo ganarse unos aplausos siendo que si ustedes quieren nosotros tenemos la prueba de las grabaciones todos los videos y todas las sesiones que ellos estuvieron aquí presentes y ellos autorizaron y avalaron ese precio que quedaron de 35 bolivianos conjuntamente con el sector mototaxi aquella vez cuando se tuvo la cumbre, los mismos sectores fueron que pidieron 15 días para poder hacer conocer su estudio socioeconómico que se había realizado se les dio a cada uno de los sectores ahora no es culpa del Consejo Municipal que ellos no hagan llegar a sus bases no hagan conocer a sus bases todo lo que se había realizado entonces aquí estamos buscando que no deponer posiciones no estamos buscando una solución para el pueblo nosotros estuvimos dispuestos el día de ayer a trabajar con ellos los trajimos a los frialeros los frialeros accedieron a bajar un boliviano más a lo que viene a ser el producto de la carne la comercialización de la carne pero el sector mototaxi no lo hizo no aceptó ni una propuesta vienen con una propuesta de que el Consejo Municipal autorice el faineo en playa eso no es competencia del Consejo Municipal eso es competencia nacional del SENASAC por eso el día de mañana está llegando el director nacional de SENASAC pero mucho más allá el faineo que se tiene en playa tenemos las fotos y todo de la forma como se manejaba como se conducía el producto de la carne no podemos tener esa carne para nuestros niños para nuestra familia tenemos que ser responsables